Sí, 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 sí. De tranquila, ya verás cómo te cogen, amor. ¿Es Lu? Sí, tiene una entrevista de trabajo para un importante periódico de Nueva York. Un beso muy fuerte, hermanita, y suerte. Me voy. ¿Vienes a cenar? No creo. Ya, papá. Luego vienes a echarme una mano a la bodega. Ya. No creo, he quedado con unos colegas. ¿Te importa si lo hacemos mañana? Y si me importa, ¿vas a venir? Te quiero, papá. Ya. Mamá. ¿Qué haces a mi levantada? Esperando a tu padre. Y una hora llamándole al móvil y no contesta. ¿Y dónde está? Mamá, eso me gustaría saber a mí. Pero como tu padre es así, no me lo ha querido decir. Cuando vuelva, se va a ganar una tunda que se va a acordar de mí. Mira, mamá, no te enfades. Vale, ¿estás en la bodega, enredado con cualquier cosa? Pues voy a ir a la cama a descansar. Venga, buenas noches. ¡Ey! Ya está. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Pero no vas a ir a ver qué le ha pasado a tu padre? ¿Qué quieres que le haya pasado? Está mayor y maniáticos, eso es lo que le pasa. Pues tienes razón, voy a ir yo. No, mamá, mamá. ¿Dónde vas? Ya voy, mamá. Que sí, en serio, que estoy en las bodegas con todo el pedo buscando a mi padre. A saber dónde es la mentira. Oye. ¿Eh? ¿Papá? 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 ¡Mustapa! ¡Aa! 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 Soy yo, Dani. Si puedes, llámame, ¿vale? Por favor, es importante. Daniel, lo siento mucho, hijo. Ya sabes que yo apreciaba a tu padre. Gracias. Debería llevarte a tu madre. Si es que aquí ya no pinta nada. Bueno, quiero decir que aquí, en total, tu padre ya no... A ver, a ver. A ver. Vamos para casa. Vamos para casa, papá. Ahí está, papá. Yo no voy a ningún sitio sin tu padre. No, señora. Que no, mujer, que es mejor que se vaya para casa. Que es mejor que se vaya para casa. Si aquí solo se puede llevar un mal rato, mujer. Vamos para casa. Sacad de este mundo a nuestro hermano Jesús, ahora al difunto. Nosotros encomendamos su cuerpo a la tierra. Tierra a la tierra, ceniza a la ceniza, polvo al polvo. Con la esperanza segura y cierta de la resurrección a la vida eterna. No, mamá. 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 Lo siento, lo siento mucho Sofía, Jesús será como un hermano para mí Lo siento, Gancho Lo siento Lo siento Lo siento Pablo Lucía, ¿cuánto tiempo? Mucho Ojalá fuesen otras circunstancias Ojalá Lo siento Lo siento Lo siento No entiendo cómo pudo pasar, Dani La gente de Ortega dice que la alarma está apagada ¿Por qué iba a apagar papá la alarma? No lo sé, igual se despestó Dani, ¿qué hacía papá haciendo el tresiego solo en la bodega? Lucía, como si no conocieras a papá Me gusta hablar de sus cosas, iba y venía cuando quería Le hubiera gustado verte aquí, ¿sabes? No Le hubiera gustado que hiciera lo que él quería ¿Realmente crees que si me hubiera ido yo se hubiera enfadado tanto como cuando tú te fuiste? ¿Cuándo toca el próximo trasiego? Tres años fuera y no te has olvidado de lo que hay que hacer Después de pasarnos aquí media oida escuchando papá La viña te dice lo que tienes que hacer Le estás de menos Reconótelo ¿Y mi mamá dónde está? Se ha costado Mañana a primera hora ha quedado con el abogado por lo del testamento ¿Por qué? Yo qué sé Ya sabes cómo es Y no estoy para llevarlo al contrario Lo más me preocupa es que después ha quedado con Miguel Cortázar ¿Para qué ha quedado con Miguel? No lo sé Pero siendo una cosa de los Cortázar seguro que no es nada bueno Fíjate que te voy a contar Oye, ¿te apetece que vayamos a tomar algo? Qué loca Voy a dormir Hasta mañana Descanses Oye, tú Que me alegro de que estés aquí Aunque no te pienso devolver el cuarto De cara Declaro que este es mi último testamento Y anulo todos los testamentos anteriores Y mediante este acto dispongo de los bienes que legítimamente son de mi propiedad De la siguiente forma Primero a mi mujer esposa Sofía Ruiz Lezcano Le cedo el uso y disfrute de la casa familiar Así como a los bienes de mis cuentas bancarias Y los que pudiera poseer en el domicilio familiar En cuanto a la empresa familiar Bodega Reverte Y los bienes empresariales y tierras inherentes Los lego de la siguiente forma 50% para mi hijo Daniel Reverte Y 50% para mi hija Lucía Reverte Siempre que ambos se comprometan A hacerse cargo de la parte que corresponde a su herencia ¿Qué significa eso? Que si uno no quiere hacerse cargo del negocio Ambos deben venderlo ¿Qué? Mamá No tiene sentido Es el testamento de tu padre De su voluntad Sabía lo que hacía Papá nunca les vendería los cortoza A cualquiera menos a ellos Dani, escucha ¿Qué? A ti te da igual, Lucía Tú escapaste Te largaste a vivir tu vida Pero yo me quedé aquí con él Ya lo sé ¿Me lo vas a estar recordando toda la vida o qué? Ese tío es un gilipollas Solo le interesa el dinero ¿Te harías cargo tú solo de la bodega? La papá lo dejó muy claro O estabas tú o de mí no se fiaba ¿Podemos hablarlo con mamá? Mamá no le llevaría nunca la contraria A la voluntad de papá ¡Dani! ¡Dani! Creo que estás orgulloso ¿Te fiaras de mí? Ya bien que me de la empresa en dos días De pequeño, siempre que te enfadabas venías de aquí A estar solo ¿Cómo estaba él? Bien Un poco cascarrabias, como siempre ¿Hablaba algo de mí? A todas horas Cuando llegamos era un acontecimiento Mi papá escuchaba todo lo que le decía a mamá Como si estuviera escuchando una novela ¿Entonces por qué nunca se ponía el teléfono? Porque era un orgulloso ¿Tú de verdad crees que vamos a poder solos con todo esto? ¿Hablas en serio? ¿Te quedas? Sí Déjame que yo se lo diga a los Cortázaros Por favor, quiero disfrutar ese momento Las cosas si se hacen, se hacen a mi manera Mi nombre es Luciano ¡Dani! Vale, que siempre que sí te lo pongo No aquí Vale, ya Vale, ya ¿Por qué? ¿No vas a decir nada, mamá? Sí, estoy feliz, pero ¿estás seguro? Lo has pensado bien, tu trabajo, tu vida Olvida ahora estar aquí, mamá Sé lo que hago, no te preocupes Bueno, si vosotros queréis, es lo que yo quiero Qué orgulloso estaría tu padre de vosotros ¿Cómo podéis estar tan seguro? Lucia, reconozco el TCA por el olor Y este cartón está contaminado Y además por toda la bodega Están por todas partes ¿Y qué hacen aquí dentro? No lo sé, pero ayer no estaban ¿Crees que habrá contaminado el resto de la bodega? Seguro ¿Qué vamos a hacer, Dani? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada Porque no podemos hacer nada, Lucía El que ha metido el TCA en la bodega No lo ha hecho para darnos un susto Lo ha hecho para arruinarnos ¡Aquí más! ¡Daniel! No es ni el momento ni el lugar ¿Por qué le sigues el juego, Pablo? Que tú no eres como ellos A ver, Cia, por favor ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eres un hijo de puta Dani, dime quién batiste el TCA en nuestra bodega No sé de qué me estás hablando Las barricas, los corchos ¡Todo está estropeado! ¡Todo hay que tirarlo! Esa acusación vas a tener que probarla Te lo juro que aunque tengamos que empezar de cero cien mil veces No te voy a vender ni una sola uva No tiramos, ¿me oyes? No marcháis Y dejéis de hacer el ridículo Vamos, Pablo Vamos, Dani Vámonos ¡Dani! 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 ¡Dani!